Cada mañana hay un espacio donde informarse, cada mañana hay un lugar donde escucharse, cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. La temperatura actual en la ciudad es de 29 grados y la humedad del 42%. Tenemos en línea ahora al Secretario General de la Carne, el Sindicato de la Carne, José López, para hablar sobre cómo continúa la problemática de la empresa BRF ahora en estos días. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, en principio el llamado era para saber cómo continúa la situación con respecto a la empresa. La empresa BRF aquí en la ciudad y para saber cómo continúan trabajando también. Sí, sí, bueno, la última asamblea de lo que nosotros explicamos de lo que había pasado es la decisión de la empresa de, creo que ya lo dije, no me acuerdo si en tu radio. El tema de trabajar a hacer las 1300 toneladas en enero, 1300 en febrero y en enero, el resto de los días ponen la garantía horaria, que es un artículo de convenio que tenemos nosotros, que garantiza las 140 horas mensuales, trabaje o no trabaje, te tienen que pagar 140 horas. Esa es una garantía horaria, esa es una garantía horaria, esa es una garantía horaria que la tenemos por convenio. Ellos la querían aplicar ahora a partir de enero y en febrero iban a salir la gente de vacaciones avisándole en tiempo y forma, a partir de ahora le avisaban, cosa que la segunda, 15 años de febrero salían de vacaciones. Eso es lo que le plantearon. Bueno, ellos la garantía horaria la querían aplicar a partir de mañana, a lo cual nosotros dijimos que eso no se podía hacer porque hay unos requisitos para la garantía horaria, no es que mañana no trabajo y te meto la garantía horaria o trabajo. Y bueno, ellos no estaban cumpliendo con eso, entonces hablamos con la empresa el día de ayer y quedamos de acuerdo, como el jueves tenemos la audiencia, de que no apliquen la garantía para mantener un conflicto antes del día de la audiencia. Y bueno, en eso los pusimos de acuerdo y entonces nos aplica la garantía horaria hasta el día jueves, dependiendo de la audiencia por lo menos, y ahí saldrá si la pueden aplicar o no. El día jueves, me decís, se detiene la... El jueves a la una de la tarde. Jueves a la una de la tarde. Digo, la incertidumbre que se genera después de todo lo que se habló y demás, tener la posibilidad de hablar nuevamente, y más que nada, como hablamos también dentro de la producción, para saber cuál es la situación, para llevarle la tranquilidad necesaria y que la información sea concreta a través de un medio masivo de comunicación. Porque, viste, siempre hay gente que habla de más o intenta ver de realizar alguna situación, un maniobra complicada para empeorar la situación, ¿no? Puede ser que haya eso, pero la verdad que yo trato de mantenerme al margen, como se lo dije a Aníbal o a varios medios. No sé, yo trato de informar, tratar de detener, pero la prioridad siempre la tengo a los trabajadores, ¿no? Obviamente. ¿Cómo está la situación? Después surgen un montón de cosas, que se yo, uno te dice, no, que esto es político. Yo, la verdad que no tengo ningún interés fuera de lo que es de los sindicatos y lo que me corresponde hacia los trabajadores, nada más. Y trato de mantenerlo todo informado. Lo que pasa es que a veces uno no puede atender y se cree que no puede atender, es que no quiere atenderlo y que atendía a otros por prioridad. La verdad es que no, como yo lo expliqué la otra vez, no es que tengo solamente esta fábrica y todo. Ahora, en estos momentos, recién termino de reunirme con otra empresa, recién salí para afuera, hasta todavía no, acá no se fueron los directivos de la empresa, para hablar con vos. Me tomé este minuto porque habíamos terminado la reunión y estábamos hablando de otro tema. Pero la realidad es, trato de informar a todos y por iguales, en el momento que puedo hablar, hablo, y lo otro es porque estoy ocupado simplemente por eso. Pero la idea es tenerlo todo informado, como voy a decir, trato de que todos sepan lo que está pasando realmente, el día a día, si hay algún movimiento, trato de que todos lo sepan. En este caso, lo único que tuvimos fue esa diferencia, nada más, que la solucionamos ayer, de no tomar ninguna medida de garantía de otra porque no era la forma de aplicarla. Hasta el jueves. Hasta el jueves, por lo menos, que la audiencia se aclare todo y como si el Ministerio vale que apliquen o no. ¿En la audiencia se va a tratar solamente ese tema o si no, qué más? No, 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 el tema es todo en general, todo lo que ellos amenazan por sacar la 580, todo va, es por eso la audiencia. ¿La empresa sigue firme con la misma postura? Sí, sí, sí. Simplemente es como que corrió todo, o sea, a partir del 2 de enero, de todo lo que ellos nos dijeron que iban a aplicar, que iban a hacer, a la gente no aceptar ni vacación anticipada, ni retiro voluntario, ellos reprograman todo y hacen esto, de bajar la tonelada porque el pedido tienen, tienen pedido pero deciden no hacerlo a los kilos para no pagar un premio que nosotros tenemos. Y así fue que querían aplicar la garantía horaria, que no es la forma de aplicarla y no es aceptable de esta forma, porque una cuestión es que se baje real el pedido que no haya y que vengamos de meses de trabajar mal, pocos días a la semana o algo así, pero se le puede aplicar la garantía horaria, ¿no? Porque vos quieras hoy no producir más, tenés que aplicar la garantía horaria. La garantía tiene varios pasos a seguir para poderla aplicar y ellos la querían meter de prepo como para hacerle la pérdida del salario a la gente, ¿no? Entonces, ayer hablamos con la empresa y decidimos que hasta el día jueves no toque nada de eso y que se hable todo en el ministerio y que quede todo plasmado adentro, tiene que quedar. Y si la pueden aplicar, que sea el ministerio que decida, más allá que nosotros no estemos de acuerdo, porque no es la forma de aplicarla. Pero bueno, esperaremos el jueves y el jueves ahí se va a hablar de todos los temas, de lo que ellos están queriendo hacer, también con un tema de cambio de turno y esas cosas, que dejamos todo para el jueves. El jueves la audiencia se va a hablar de todos los temas, más allá de todos los despidos que quieren hacer, por los cambios que quieren hacer. Entonces, el jueves 13 horas sería el horario de la audiencia donde se van a tratar estos temas que estuvimos hablando ahora, para saber cómo se continúa. Y vamos a tomar contacto nuevamente, si te parece, José, el día viernes. Sí, 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 no hay problema. Yo ya para el día viernes ya voy a estar para contarte todo lo que pasó a la audiencia, no hay problema. José, muchísimas gracias por el contacto. No, no, gracias a ustedes por la preocupación y hasta siempre. Gracias, a todos. La palabra de José López, secretario general del Sindicato de la Carne, hablando con nosotros, comentándonos cuál es la situación actual del conflicto con la empresa BRF. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Ahora.